Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nahuel Nostroza, por si es la primera vez que me están viendo. Y hoy tenemos en el canal la hermosa unidad de César. Desde allá, muchas gracias a César y a Tincho por conseguirnos esta unidad. Y nada, contanos César, más o menos, ¿qué auto tenemos acá enfrente? Bueno, antes que nada, saludos para todos. Es una Coupé Polara modelo 72. Adquirida hace aproximadamente, bueno, uno se olvida con el tiempo, pero hará 10 años, más o menos. Obviamente que estaba en otro color, un rojo posiblemente original. Bueno, se compró. Después de eso se hizo la pintura. No tenía detalles de carrocería, por suerte. Esto es un naranja de Audi A3, con perlas doradas, un poco de perlas doradas, como para sumarle. Así que, bueno, depende cómo le da el color. Se pone naranja o donde le da mucha luz, amarillento. Ahí seguramente igual lo van a estar viendo en las tomas. En todo el video van a poder ver cómo el sol va reflejando en la pintura y se va cambiando el color. Es un color bastante único y que, como pueden ver, queda genial. Contanos más o menos el motor que tiene. El motor es original. Es el famoso Slam 6, el motor inclinado que le llaman. Que lo único que tiene fuera de lo original es la tapa de válvula, que es una tapa de válvula Mopar, hecha Mopar. Y después, bueno, un carburador que tiene un IDF 48-48, grande. Sí, sí, sí. Grande, que esa es la idea. Pero fuera de eso, es un motor completamente original, propio del auto. Qué hermosura. Bueno, gente, vamos a seguir con el video. Así que nada, dentro video. Como ya es costumbre, en el canal, vamos a empezar hablando del motor de esta bestia. Tenemos un motor de 3.6 litros y 6 cilindros en línea. El famoso Slant 6, como decía César, el dueño de esta unidad. Un motor que es conocido por su inclinación característica de 30 grados. Esta inclinación tan distintiva permitía un manejo más equilibrado y un centro de gravedad más bajo. Esta motorización es un claro ejemplo de durabilidad y confiabilidad. A continuación, les dejo una prueba de sonido. La primera vez que se ha convertido en línea. Música El Dodge Polara fue introducido por Chrysler en los años 60, más específicamente en el año 1968 en Argentina, y rápidamente se convirtió en un símbolo de elegancia y rendimiento. El modelo de 1972 en particular representa una época de transición en la industria automotriz, donde se buscaba combinar el lujo con la potencia de los motores grandes. El exterior de la Coupé Polara tiene una presencia imponente y al mismo tiempo sumamente elegante por sus líneas simples y sus detalles cromados que recorren todo el auto. Pasemos al interior. Como pueden apreciar en el video, César, el dueño del auto, tiene una atención al detalle increíble y mantiene la unidad en una excelente condición. Contamos con los asientos con el logo de Dodge bordados en un color naranja similar al que encontramos en el exterior. El tablero también tiene una atención al detalle increíble, dejando notar la esencia de la época con su diseño clásico que combinaba elegancia y funcionalidad. Aunque es un clásico, el Polara de 72 viene con algunas características tecnológicas, muy interesantes para su época. Cuenta con un sistema de radio AM-FM y también todos los relojes que cualquier conductor quisiera tener en su tablero de instrumentos. Un velocímetro que marca hasta los 200 km por hora, medidor de combustible, nivel de temperatura del motor, medidor de aceite y nivel de amperaje. Como detalle extra, tenemos una placa distintiva con la inscripción Polara en la guantera, recordándonos constantemente la identidad de este clásico. Además, quería agregar que el dueño César me dejó conducir la Polara Coupé, y le quiero agradecer a ustedes por darme la posibilidad, viendo mis videos, de que pueda tener esta experiencia, y a César por confiar en mí para manejar su hermoso clásico. Manejar esta Coupé fue una experiencia única, el sonido que tiene el motor es algo que te atrapa, y te hace querer acelerar más y más. ¡Pisalo, eh! En resumen, la Polara Coupé del año 1972 es un verdadero clásico, que ofrece un alto rendimiento, estilo y confort. Es un auto que no solo atrae muchísimas miradas, sino que también es una experiencia única en su manejo. Bueno, llegamos al final de este hermoso video. Espero que les haya gustado y hayan disfrutado de este video. Recorrido por el Dodge Polara Coupé del año 1972, tanto como yo. Gracias a su apoyo en el canal, voy a poder traerles muchos más autos y camionetas para un futuro. No olviden de suscribirse, darle un me gusta y comentar qué les pareció esta Coupé Polara. Chau. 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 Chau.